Con su sujeto, porque usted puede bailar con alguien sin necesidad de estarle zampando mano, si me explico. Porque, o sea, es mi ubicación, de ahí hay que bailar con quien sea, yo creo que es mi propiedad, si me lo sé. Hay que decirle que te diga, puede bailar con quien sea, pero a veces a mi se me topa, si o no, pero yo no me aplico a nadie. No, porque... ¡Aleluya hermano! Venid para acá, acércate a la fogata y calienta vuestros huesos. Para que me lo estés cambiando. No, es que para andar aquí, para que me largó, está con un amorificador. ¿Tienes dedos de futbolista, amiga? Venid ahí. ¡Venid! 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 ¡Venid!